El Satán hace Teshuvah, es decir, corrige su conducta. El Satán quería impedir que el hombre adquiriera su dimensión. Pero algo ha ocurrido. Llega el Mashiach. La misión del Mashiach es difundir los secretos de la Torah. Hasta ahora, la difusión de dichos secretos siempre fue boicoteada por las fuerzas de la oscuridad. Pero el hecho es que hoy en día, con los medios informáticos y de Internet, la difusión del conocimiento se hace posible hasta los confines de la Tierra. La verdadera Kabbalah está ya al alcance de todos por la vía de la web y de YouTube. Y miles de personas, gracias a esta difusión, modifican su estado de conciencia y evolucionan espiritualmente. Luego el Satán abre puertas que siempre trancaba en el pasado. Y es que el Mashiach emite tanta luz que hasta las fuerzas del mal se convierten en ángeles benefactores. Todas las fuerzas de la creación fueron creadas por Dios y la misión del Satán es ser vencido. Y esto está ocurriendo ahora con la revelación de la luz del Mashiach. El Creador siempre emite bendiciones hacia el hombre, cuya alma fue diseñada para recibirlas. Desgraciadamente el Satán obstaculizaba este proceso creando dudas, miedos, falta de autoestima y creencias falsas en el hombre. Estas barreras están cayendo porque la difusión de la sabiduría kabbalística y de las meditaciones que enseñan dicha sabiduría actúan sobre el ego, o sea, el Satán, que es el ego, haciéndolo desaparecer. De modo que cuando el ego humano se convierte en un aspecto de sentimiento de compartir, es que la Kabbalah ha convertido al Satán en un ángel.